Bienvenidos al canal, bienvenidos al último capítulo de Noble o Nada, es el quinto chicos y chicas y por lo tanto vamos a gastar todo lo que nos quedan que son 3.000 dólares, 1.000 más que el resto de episodios y chicos y chicas, os pido por favor que pongáis velas porco y se acaba. Os recuerdo que con el código BLACK recibiréis un 10% de bono de depósito, además de entrar en los sorteos del canal donde tenemos un montonazo de skins. Recordad, mayores de 18 años y con responsabilidad y muchas gracias por apoyar el canal. Y os recuerdo chicos y chicas que hay dos sorteazos activos para aquellos que depositéis con el código BLACK que además os da un 10% extra en vuestro depósito. Tenéis el sorteo para depositantes de 22 dólares formado por 3 cuchillazos de 1.000 dólares en total de valor y por último para la gente que depositéis 60 o más este pedazo de sorteo de 3.000 dólares. Os recuerdo que si entráis en este podéis entrar al barato de manera gratuita y hoy chicos y chicas esto le ponemos fin. Dudo mucho que recuperemos lo que hemos gastado en esta serie pero quiero irme con un sabor de boca al menos que haya conseguido algo chicos, al menos. Tengo un objetivo la verdad, veremos que ocurre, que es el del M4-4 Hull, AK-5 Serpent, son armas de 5.000, 6.000, se puede conseguir por 2. Pero bueno, todo depende de lo que consigamos. Como siempre empezamos en mi caja, 70% de probabilidades de conseguir un vale, 30% de conseguir absolutamente nada. Así que venga chicos y chicas, vamos a ver qué es lo que ocurre. Esta caja normalmente me suele dar muchísimas alegrías. Lo que estoy pensando es... Qué raro, es la primera vez que no me da nada en las dos primeras cajas. ¿Vosotros creéis? O sea, en los anteriores episodios me ha salido bien mi caja y hemos palmado. ¿Quiere decir esto que si me toca otro vale me va a salir bien el upgrade y las batallas? Cuidado, cuidado, me estoy emocionando. Cuidado, 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 cuidado. Esto lo tenemos que comprobar de alguna manera. Vale, vamos a hacer una batalla de cajas simple, ¿vale? Simplemente para tantear, para tantear. Una de 345 pavos, uno contra uno, modo clásico. Esto es para tantear. Cuidado, cuidado. Cuidado que he descubierto el bug. Cuidado, 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 cuidado. Cuidado. ¡Oh! ¡Oh! ¿Cómo va a valer más eso con... ¿Cómo va a valer más una baja que un... Pues no, no ha salido bien. Pero como vale más... Yo pensaba que había ganado. Nos quedan 2.500 pavos. Cuidado, 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 cuidado. Que ya... Esto, esto, esto está... Esto está chungo. Vale. 4 Mantis, 1 vs 4 Underdog. Vamos a ver Underdog. 1 para 4, chicos. 2.000 dólares la ha tocado a uno. ¿Qué cojones? A ver, Mantis. No me des absolutamente nada. Absolutamente nada, repito. De momento vamos en segunda posición. Eso es malo. Es una caja de 120 dólares. Cuidado con esto. Vamos. Buah, vamos jodidos, creo, ¿eh? Vamos jodidos. Vale. La batalla está entre yo y el Cody. Yo y Cody. Cody, por favor. Nada, palmamos, ¿no? 1.364 dólares. Hemos palmado 1.000 dólares. No hay nada que salga bien en esta serie, aunque... 5 póker, 5 tarifas y una Thunderer. 1 para 3. ¡Clásico! No nos sale en Under, no nos sale. La primera hemos hecho clásico, ahora que lo pienso. Ah, no sé si le he cagado, ¿eh? Cuidado. Cuidado. Que creo que le he cagado. Creo que era Under. Cuidado. Esperemos que nos equivoquemos, chicos. Esperemos que nos equivoquemos. Cuidado. Venga, va. Me he entrado a Dunarmiti de 187 pavos. Os recuerdo 10% de ganar. Y tenemos un 90% de vale. Mucha gente habla que esta es la peor serie de la historia porque no voy a conseguir absolutamente nada. Puede ser. Puede ser. Puede ser. No os voy a engañar. Visto lo visto. Pero hay que agarrarse un clavo andierte, chicos. Ardiente, no sé ni hablar. Se me va la batería de los jajos. Cuidado. Cuidado. Igualamos, al menos. Bueno, un poquito por encima. Bueno, nos ha durado poco. Nos ha durado poco, la verdad. Vamos, tarifa, suéltame el esqueleto en ese, por ejemplo. Ah, sí. No se cogerá nada. Si palmamos esta. Si palmamos esta. No voy a decir nada. Vale. Caja de 450 dólares. Esto no está ganado. No lo celebréis en absoluto, ¿eh? No está nada ganado. Hemos ganado, tío. Vale. ¡Vale! 2.253 dólares. Algo es algo, chicos. Algo es algo. Nos quedan mil clavados. 2.200 más los vales. Buah, pero esto hay que, claro, hay que... Hay que vender todo esto, claro. Porque si no... A ver, puedo actualizar. Ah, bueno. Hay un truco que me habéis dicho muchos de vosotros. Es black actualiza por dos, que eso está permitido, para ver más o menos dónde va la aguja y luego así decir si es izquierda o derecha. Y creo que voy a hacer eso. Es un truco muy bueno el que me habéis dado, ¿eh? 1 versus 1. Modo Underdog. No me la quiero jugar a que Tarifa me suelte una millonada. No me la quiero jugar a que 1 versus 4. Despacito. Despacito, chavales. Despacito. Conseguimos exactamente lo mismo. El upgrade es lo jodido. El upgrade es lo jodido. ¿Vale? Creo que me tiene que ganar. ¿Vale? Y aquí, importante que la Thunder no me dé nada. Por favor, te lo pido, ¿eh? Me cago en 10. Fuera de cámara. ¿Mi caja cuánto vale? 52, ¿no? Fuera de cámara, chat. Siempre hago, muchas veces hago esto. Cuando me sobran 50 pavos. Le meto mi caja. ¿Vale? Y le meto por 4. Siempre le pongo Underdog y me como una polla. Le voy a poner modo clásico y a ver si sigue pasando. Rojo, siempre me toca algo. Siempre que hago eso me toca algo y nunca me lo llevo porque pongo Underdog. Bueno, no va a ser el día tampoco. Tío, no me sale nada. Es que quiero que esta serie se acabe esta puta gafada. Vale. Tenemos 2.241. Y yo quiero esto, tío. Es un 30%. Mamma mía. Vale. Yo siempre... No, evidentemente esto no. Esto no. Yo siempre, chavales, voto izquierda y sale derecha. Si ahora sale derecha, doy a la izquierda. Si sale izquierda, doy a la derecha. ¿Vale? ¿Lo habéis entendido? Eso opuesto. Como salga ahora a la izquierda, me rayo. ¡Tío! ¡De verdad! ¡Si lo hubiera hecho a la izquierda como siempre me lo hubiera llevado! ¡Oh! Hostias. Es que creo que si lo hago a la derecha la cago. Me la voy a volver a jugar, chicos. Es que creo que si lo pongo a la derecha la cago. Porque normalmente, me entendéis, cae por aquí. Creo que si tiene que ser izquierda o es muerte. Y si me llevo esto, chicos y chicas, lo sacamos. Y la serie no ha podido ser lo que pensábamos. Pero al menos nos despedimos con un arma que es mi favorita, de hecho. Tres. Dos. Uno. ¡Hemos conseguido algo, chicos! ¡Hemos conseguido algo! Dime que estás en el inventario. Dime que estás en el inventario. Por favor. Por favor. Te quiero ya. Te quiero ya. Voy a poner de todo. No tardes tanto. Tu oferta está en curso. La Dragon Lore no está. ¡Pero esto sí está! Por favor, tío. Estoy a punto de... O sea. Sé, chicos. Sé que no ha sido la mejor serie. Sé que no tal. Pero... Hostias, estoy a punto de llorar. ¡Buah! Qué serie, cabrón. Cómo he sufrido con esta serie, tío. Cómo he sufrido con esta serie, tío. Y el Adam pidiéndome skin. El de Movistarco. Y Adam, pero por favor. Cómo me estás pidiendo skins si no me sale nada últimamente. Joder, tú que estoy llorando de verdad. Vale, chicos. Joder, qué tensión, chicos. No me llega aún. Vale, esperemos, esperemos.